Pues estamos aquí en el notebook, tenemos el código que teníamos del proyecto anterior, en este caso la clase contacto con su nombre y su email. Y una lista de contactos que simplemente podíamos añadir contactos y verlos en esta lista. Aquí podíamos inicializar nuestra lista de contactos, añadimos un par de contactos, Juanana. Y ahora lo que vamos a hacer es crear diferentes tipos de contactos utilizando la herencia. Vamos a empezar haciendo el contacto favorito. Y esto estamos diciendo que tiene que heredar todo de contacto, o en este caso contacto. Hemos dicho que cuando inicialicemos un contacto de este tipo le daremos el nombre, el email y también un cumpleaños. Le pongo cumple. Y aquí podríamos inicializar todas las variables una a una, igual que hacíamos aquí, no habría problema. Pero vamos a aplicar la técnica que os comentaba antes del super. Esto llamará a la clase madre, en este caso la clase contact. Y le llamamos a su inicializador, a su constructor. En este caso pasándole el nombre y el email. Esto automáticamente inicializará por nosotros estos atributos, tal cual tenemos aquí. De forma que cuando hagamos self nombre dentro de un contacto favorito, pues tendremos este nombre y este email. Y ahora simplemente inicializamos también cumple. Si ahora yo hago otro contacto de tipo favorito, le voy a llamar fab, por ejemplo. Le pongo el nombre que sea. Su email. Esto era lo que necesitábamos para crear un contacto normal y corriente, pero ahora no funciona. Antes cuando era un contacto, sí funcionaba, porque es lo único que necesitamos. Ahora además necesitamos darle un cumpleaños, porque es un contacto de tipo favorito. Entonces simplemente le vamos a poner aquí, pues no sé, 10 de enero de 1998. Si ahora hacemos un print de nuestro contacto favorito, solo sale el nombre y el email. ¿Por qué? Porque está llamando a la función str de la clase madre. Ahora tenemos nosotros que sobreescribir esta función para que muestre el nombre, el email y también el cumpleaños. Ahora sí, estamos viendo toda la información que nos interesa. Este contacto lo podemos añadir a nuestra lista de contactos, exactamente igual que hacíamos antes, sin ningún tipo de problema. Aquí le llamamos fab. Y ahora en nuestra lista de contactos tenemos los dos contactos de antes, Juanana, y ahora nuestro nuevo contacto, que en este caso es el favorito, con su cumpleaños. Para que esto funcione he tenido que hacer un pequeñito cambio, teníamos aquí un bug en nuestro programa. Y es que en la lista de contactos he tenido que inicializar la lista de contactos a través del constructor. De la forma que lo teníamos antes, que era simplemente así. A la hora de crear nuevos objetos, la lista no se borraba, permanecía la que tenía antes. Entonces de esta manera nos aseguramos que cada vez que instanciamos una lista de contactos, empezamos con una lista vacía. Y también habíamos dicho de crear un contacto no deseado, por ejemplo. Voy a copiar esto de aquí. Vamos a llamarle no deseado. En el constructor le vamos a pasar nombre e-mail. Vamos a inicializarlo y no tenemos que hacer nada más. Y sí que hemos dicho que este contacto no lo vamos a querer mostrar nunca. Por lo tanto, podemos directamente cargarnos esto de aquí o poner no deseado directamente. Así sabremos que hay un contacto que es no deseado. Entonces vamos a instanciar un nuevo contacto. Le voy a poner C, por ejemplo. No deseado. Y aquí da igual lo que pongáis porque no lo vamos a ver igualmente. Y si yo añado ahora este contacto a mi lista de contactos y veo la lista de contactos, pues veréis que tengo los otros contactos que teníamos y luego aquí un contacto no deseado. Como veis, gracias a esta herencia podemos crear diferentes tipos de clases a partir de otras clases, heredando todos sus métodos y atributos y simplemente añadiendo lo que haga falta, sobreescribiendo lo que haga falta. Y de forma muy sencilla podemos tener ahora muchísima flexibilidad y muchísima funcionalidad extra en nuestro código. Para acabar ya con este tema de la programación orientada a objetos, ya sí que os propongo un proyecto final un poco más complicado. Esto es un proyecto quizá un poquito más avanzado. Si no conocéis de matemáticas, un poquito de álgebra, las cosas más básicas, pues quizás os cueste un poco. Pero bueno, mi intención también es poneros a prueba, poneros proyectos que sean un poquito complicados, que tengáis que buscar por internet soluciones, ejemplos de implementación, que la sepáis leer, la sepáis evaluar, ver cómo lo han resultado otras personas y luego hacer vuestra propia implementación. Entonces aquí lo que os propongo es que implementéis una clase matriz, igual que hemos hecho la clase contacto que tenía nombre e-mail, pues la clase matriz, que va a representar una matriz, la típica matriz en matemáticas, en la que tenemos diferentes números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso una matriz que tiene dos filas y tres columnas. Si os acordáis cuando hicimos el proyecto del juego de la vida, nuestro juego, todas estas células que utilizábamos que podían estar vivas o muertas y que iban evolucionando, ya las representábamos como una matriz, porque teníamos diferentes filas y diferentes columnas, pues aquí quiero que empecéis a trabajar también con este tipo de estructuras de datos, más que nada porque luego cuando hagamos análisis de datos en otros cursos las vamos a utilizar muchísimo, así que si empezáis ya a familiarizaros con este tipo de estructuras de datos, estructuras matemáticas, pues mucho mejor. Entonces me gustaría que implementéis varios métodos que podemos encontrar en una matriz, por ejemplo cómo sumar dos matrices, cómo restarlas, cómo multiplicarlas, cómo calcular la traspuesta de una matriz. Repito que si esto nos suena buscarlo un poco, son diferentes operaciones que podemos hacer, hay que hacerlas de una manera determinada. Entonces os reto a que hagáis esta implementación utilizando programación orientada a objetos. Definís vuestra clase matriz, los diferentes métodos, en este caso tendréis que sobrecargar estos operadores suma, resta, multiplicación. Esta matriz tendrá unos atributos, que en este caso pueden ser directamente las dimensiones, pues cuántas filas, cuántas columnas y también obviamente pues todos los valores que estén representados, en este caso pues el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si conseguís este objetivo de crear vuestra propia clase matriz y las diferentes operaciones que podemos hacer, os reto a que vayáis un pasito más allá y utilicéis la herencia para implementar la clase vector. Para los que no lo sepáis, un vector sería por ejemplo una columna de una matriz. Si una matriz tiene dos dimensiones, filas y columnas, pues un vector solo tendría una. Podéis ver una columna de una matriz como un vector o incluso también una fila. En este caso 4, 5, 6 sería un vector. Este vector es un caso especial de matriz, por lo tanto podéis usar la herencia y podréis aprovechar muchísimo del código que ya hayáis desarrollado. Pero en algunos casos pues estas operaciones son diferentes o tenéis que tener en cuenta algunas cosillas que os van a obligar a sobreescribir algunas funciones o algunos atributos. Como siempre os digo, trabajad en este proyecto. Si tenéis preguntas, si tenéis dudas, estamos en el Discord para ayudaros, ¿vale? No estáis solos haciendo esto. Y cuando lo tengáis, si estéis satisfechos con vuestro resultado, subidlo al GitHub, compartidlo, porque de verdad cuando implementáis estas cosas vosotros mismos desde cero es la mejor forma de entenderlas. Y luego pues si estáis buscando un trabajo en el campo del análisis de datos, o la inteligencia artificial, este tipo de problemas, poder enseñarlos, poder explicarlos y que realmente vean que sabéis de lo que estáis hablando, os va a dar muchísimos puntos. Pues cuando terminéis ya el proyecto, estéis satisfechos con el resultado, volvéis al curso, ¿vale? Yo os espero aquí y empezaremos a hablar sobre algoritmos y estructuras de datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!